¡Hola! Soy Cacavir y hoy día seguiremos en el ciclo experimentando en la cocina. Sí, sí, experimenta tú también. Los ingredientes que ocuparemos. Frutilla, manzana, naranja y el parche de zanahoria. Y con un rico vaso de yogur. Empezamos cortando la frutilla. Los cortes pueden ser a su gusto y como ustedes quieren. En rodajas, en cuadritos, como se le ocurra. La cocina es para experimentar sabores y experiencias. Cuando hayamos finalizado el picado, introducimos la frutilla en el pote a donde va a quedar lo que vamos a comer. Y seguimos con el resto de la fruta. Vamos a cortar nuestra naranja. Y las cascaritas van al compo. A la basura orgánica. Y así vamos cortando, cortando. El compo. Cuando hayamos cortado toda nuestra naranja en gajitos. La introducimos en nuestro platito. A donde vamos a untar. Ahora picamos nuestra manzana. En el mismo plato en el cual vamos a comer. Cuando ya tengamos picado la manzana, la naranja y la frutilla, le vamos a agregar zanahoria. Sí, 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 sí. Zanahoria. Para mí la cocina no es absoluta. Y hay que experimentar. Y me gusta que mis comensales experimenten sabores cuando comen. Sí, zanahoria. Cuando ya tengas todo picado y trozado, echamos yogur. Introduzcamos yogur a esto. Y procedemos a revolver. Esta es mi presentación final y el montaje del plato. Se ve rico con mezcla de colores. Se ve sabrezo. Rico, 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 rico. Si te gustó este video, suscríbete. Si tienes algún comentario, déjalo debajo de este video. Me despido. Hasta un próximo video. Nos vemos. Adiós.